Número 2, Drivers detrás de las líneas. Comenzamos en 3, 2, 1, Charged Up. Arranca el periodo de Autónomo Lambo 3478 que pasa por encima de su Charge Station. No vemos mucho movimiento por parte de la Alianza Azul más allá de un cubo. En el grid número 3 y en el grid número 1, Cortes 3472. Suben a Pachistar que llega el momento del teléfono. Los drivers toman control de sus robots. Lambo 3478 que se desplaza, toma control. Hay de un cubo 2, dos conos. Uno en el grid número 1 y lleva del otro hacia el grid número 1 también. Bullock 3472 que tienta a tomar ese cono. Mientras tanto en 4584 pone ya un cubo más en el grid a nivel 1. Por parte de la Alianza Roja, los Potosinos ya completan el primer link a nivel 1 hecho de conos. Mientras tanto Jorge, el robot de Sentinel Fox ya completa un cubo más a nivel 1 para la Alianza Azul. Mientras tanto Bullock 3472, dos de Atizapán, pone ya también un cubo más a nivel 1. 3478, Lambo se dirige hacia su grid con un cono más cargado. Viene ya el 4584, se desplaza por toda la cancha. Ellos son Sentinel Fox Engineering, llevan ya un cubo más para su grid. Tenemos un link completado por parte de la Alianza Azul. Cortes y a Sentinel Fox Engineering. Mientras tanto el 3478 que ya también lleva un cubo más hacia su grid. Lambo por ahí aventándose los pasos prohibidos. Tenemos un cubo más en el grid de la Alianza Roja, cortesía de los Potosinos. Bullock 3472 jugando defensa ahí contra la Alianza Roja. 6676 y 3794 que no dejan pasar a los de Atizapán. Menos de un minuto en el reloj y ya se acerca Lambo a su grid con un cono más. Tenemos dos links completos en la Alianza Roja. Nos empezamos a acercar al final de este partido. Subtítulos en la Alianza Roja para los últimos 20 segundos. Tenemos un cono más a nivel 1, cortesía del 6608. Ellos son Arcadia. Mientras tanto la Alianza Roja tenemos un triple climb al Charge Station. Sube, sube, sube. 3794, Winty que se arrepiente y trata de bajar. Ya tenemos balance por parte de la Alianza Roja. Todavía no queremos ese triple climb. Bullock que se intenta aquí aventar de su Charge Station. Esto termina en 3, 2, 1. Con 71 puntos a 50 de la Alianza Azul. Sonido de un minuto en la Alianza Roja.